Bueno, primeramente buenos días a todos. A ver, estamos caminando ahí para un partido muy importante, contra Natasuna, fuera de casa. Por supuesto que va a ser súper complicado, tenemos que ir muy fuertes para sacar estos dos puntos. Venimos de tres partidos y estamos un poco cargados, pero igual ellos también vienen de tres partidos y están cargados. Yo creo que va a ser realmente un partido en que el equipo que puede llevar al tope y seguir ahí más tiempo y controlar este partido va a ser el equipo que va a ganar. Y bueno, tenemos que nos preparar hoy y mañana máximo para llegar ahí con los detalles lo máximo posible apuntados y bueno, sacar esos dos puntos. Entre lesiones y demás, esto parece más ser un ejercicio de resistencia que otra cosa, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es normal, el calendario es así, aún más este año con el Mundial, yo creo que todo ha apretado un poco más, pero el equipo parece que viene traiendo buenos resultados, mismo con tantas lesiones, que no es una cosa tan normal, tantas lesiones así al principio de la temporada, pero bueno, es así y hay que remar así. ¿Qué tipo de partidos traes mañana? Bueno, como te había dicho antes, es un partido que los dos equipos vienen de un cansancio grande y va a ser un partido intenso en que el equipo que pueda estar ahí al tope más tiempo que va a ganar, pero igual tenemos poco tiempo para estudiarnos, tanto ellos a nosotros y nosotros a ellos, y bueno, yo creo que tenemos que apuntar los detalles lo máximo posible de cada uno de los jugadores. Yo creo que ellos también vienen con el refuerzo de Artur Pereira, que es un jugador que es un diferencial en su equipo, un zurdo, y bueno, es un refuerzo muy importante para ellos, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras cosas y claro. ¿Cómo tendríais que jugar mañana? Un poco en línea con lo que se viene viendo. Bueno, yo creo que en la parte defensiva yo creo que estamos más cómodos, yo creo que vamos a pensar más en esta parte. Por la parte del ataque yo creo que sería importante, claro, el David nos va a decir, pero yo creo que vamos a controlar bastante el partido, un poco de siete contra seis, no sé, que nos puede dar un poco más de fólego y nos dejar más tiempo ahí en alto nivel. Y bueno, yo creo que es eso. Hablando de cómo hay que jugar, ¿tú esperas sanción esta semana, o sea cuando sea por la roja de Antanoche? No, yo creo que no. Yo creo que, bueno, va a ser más controlado el partido, yo creo que no podemos tener más sanciones porque perder jugadores con más las lesiones que tenemos es una cosa que no nos viene muy bien. Y claro, hay que también equilibrar eso por el exceso de intensidad, que normalmente por el exceso de intensidad nos pasamos un poco y ahí sí que pegamos un poco más y podemos salir por dos minutos y rojas y yo qué sé, pero es eso, hay que estar más tranquilos y con más cabeza para estos partidos que estemos más cansados. ¿Te pareció esa roja justa o excesiva? Bueno, yo, a mí no me gusta mucho juzgar el árbitro, yo creo que árbitros son árbitros y jugadores son jugadores, pero claro, tengo mi opinión sobre eso. Yo creo que para mí no ha sido un lance feo de tirar un brazo o pegar por la espalda o en la cara. Yo creo que teníamos montado el partido para lograr que es un equipo muy vertical, que va uno contra uno fuerte y tenemos que cerrar los espacios y por tener eso en mi cabeza yo creo que me pasé un poco, pero más por intensidad y no por una tontería. Tú estás teniendo muchos minutos de juego, tanto en defensa como incluso con el doble pivote. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo de verdad que ahora mismo me siento bastante más cómodo, principalmente en la parte defensiva, que es donde me siento más a gusto, en ataque también estoy cogiendo más confianza y yo creo que ahora después de cuatro meses con el equipo y todo eso, yo creo que tenemos una conexión mejor. Ya entiendo más que cada jugador pueda ser en cada momento del partido y de verdad que me siento más a gusto. ¿Alguna cuestión más para Pedro? Muchas gracias. Muchas gracias.